Bienvenidos a esta nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, el doctor en Science, no en Paz Science, de la Universidad de Nottingham, Diego Muñoz, agrónomo de la Chile, profesor, investigador de la Universidad Católica del Mahone. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Hola, muy buenos días, muy bien. Gracias, Gabriel. La idea es conversar hoy día del queble, que yo creo que por cultura general todos los agrónomos de Chile deberán estar informados y saber de este árbol maravilloso. Así es, pero en realidad la mayoría de nosotros no lo conocemos, sí, es cierto. Mira, yo me acuerdo, como anécdota que escuché hablar en la universidad, en un curso de botánica, que lo mencionaron hacia el pasar, como muchas otras especies, por supuesto, que nos mencionan en los cursos de planta y de botánica. Y allí mencionaron al queble de pasadita que era el único en su familia botánica, que tenía un fruto comestible y que estaba en extinción. Y esas tres cosas a mí me parecieron como misteriosas y súper llamativas. Como que, chuta, el queble, ¿cómo será esto? Y nunca más volví a escuchar de él en, no sé, cinco años, diez años. Hasta que estuve en un curso de conservación de semillas en la Universidad Austral, recuerdo, en Valdivia. Y ahí volvió a salir este tema el queble. Y yo dije, uy, el queble de nuevo. Y más encima crece, digamos, en la zona donde yo ya vivía en ese tiempo, vivo todavía, que es Curigó. Entonces dije, oye, pero tengo que ir a conocer el queble. No puede ser esto. Ahora tengo que tomarlo, digamos. Ahí como que me decidí a empezar a estudiar este queble. Me las arreglé para llegar a los lugares donde estaba. Me contacté con Conace, etcétera. Y ahí recién lo conocí. Y empecé a trabajar con este árbol, como dices tú, maravilloso. Puesto que tiene un fruto comestible, tiene un potencial, ¿cierto? Agronómico. Pero tiene sus desafíos también, sus desafíos grandes. Y aparte del potencial agronómico, esto de que está en peligro de extinción también es un atributo súper importante para mí porque en el fondo es parte de nuestra biodiversidad que hoy día tenemos mucha más conciencia que hace pocos años atrás, ¿cierto? Pero hoy día tenemos mucha conciencia, no solo en Chile, sino que en el mundo, que tenemos que conservar esta biodiversidad que es importante para toda la humanidad, para el futuro. Es una planta endémica chilena. Sí, hay criada acá. Exacto. Es un endemismo. Eso quiere decir que crece exclusivamente en forma natural en una zona geográfica particular, ¿cierto? Acotada, que en este caso es la costa del sur de la región del Maule, de la región de Ñuble y una parte de la región del Bío Bío también. Son como 250 kilómetros entre la parte más norte y la parte más sur, pero siempre en la cordillera de la costa, una zona muy pequeñita. Y es increíble porque en realidad solamente crece ahí en forma natural y no lo encuentras en ninguna otra parte ni de Chile ni del mundo. Entonces es un endemismo estricto, digamos, súper reducido y por eso es una especie que podríamos considerar nuestra, ¿cierto? Parte de nuestro patrimonio natural como país. Estos bosques de la cordillera de la costa tienen varias otras especies que son endémicas de allí. Para mencionar algunas, el pitago, el ruil, el michail rojo. Y son bosques, por lo que los científicos han estudiado en Chile, son lo que se llama un refugio. Es decir, fueron un refugio en el tiempo de las glaciaciones. Se refugió allí la biota, es decir, la flor y la fauna. Sobrevivieron a las glaciaciones en esas partes más altas de la cordillera de la costa. Y cuando cambió el clima, bueno, quedaron allí entonces en estos refugios. No se extinguieron. Y por eso nos encontramos con tantas especies muy particulares. El queble y, como te decía, otras más que lograron sobrevivir allí. Y, de hecho, la parte central de Chile, que incluye esta cordillera de la costa, es considerada uno de los hotspots de biodiversidad de importancia mundial. O sea, en el mundo se han definido, creo que 35 o 37 hotspots de primera prioridad. Y esta zona central de Chile está dentro de esos hotspots. Nosotros tenemos que estar orgullosos, ¿cierto?, de tener una biodiversidad única en el mundo. Pero también eso acarrea una gran responsabilidad de cuidarla, de conocerla, ¿cierto?, y de apreciarla. ¿Y cuál es el sabor? ¿Cuál es la consistencia? ¿Cómo es el fruto del keule? Es muy particular. Yo siempre digo que tiene sabor a keule. Porque, en realidad, es una cosa muy particular. Es como si a uno le preguntaran, oye, ¿qué sabor tiene la manzana? Sabor a manzana, nomás, ¿cierto? Uno no puede decir, mira, es como el durano, pero un poquitito más, no sé qué, no. Es un sabor muy particular. Es un fruto bien aromático, un poco seco, no es tan jugoso. Y bien consistente. La pulpa es bien dura, bien consistente. Casi como un membrillo, pero no tan quebradizo, digamos. Tiene un cuesco bien grande, que puede ser una gran desventaja desde el punto de vista del consumo humano, ¿cierto? Si uno pensara como mejoramiento genético, para el futuro podría haber allí alguna oportunidad de buscar un fruto sin cuesco. O con un cuesco más pequeño. Ese es el sabor. Es bastante intenso, un poco fuerte. Yo, personalmente, y aquí en una opinión mía, no me gusta mucho fresco, digamos, porque lo encuentro demasiado fuerte. Como mermelada o como conserva, es muy bueno, muy rico. ¿Cuándo madura? ¿Cuál es la fecha de cosecha? ¿Cuándo se encuentra? ¿Se encuentra en el mercado? ¿Uno puede encontrar queble en el mercado, en alguna parte? No. Que yo sepa hoy día, no es posible encontrarlo. Además, como es una especie en peligro de extinción, tiene restricciones para que uno vaya y recoja los frutos. Porque, obviamente, también eso disminuye las semillas que quedan en el lugar y disminuimos aún más las probabilidades de que este arbolito pueda regenerarse, pueda producir plantas para recuperarse. No se puede encontrar hoy día en el mercado, sin embargo, hay bastantes referencias históricas y no tan antiguas, de menos de 100 años, digamos, que se comercializaba en mercados locales. Por ejemplo, en el mercado de Concepción se dice que se vendía. Se vendía queble, frutos, y se vendían mermeladas de queble también. Pero hoy día no lo podemos encontrar en el mercado. Y la época madura principalmente en otoño, mayo, junio, esos son los meses de maduración, que es algo relativamente particular dentro de los frutales, ¿cierto? No es muy frecuente que tengamos frutas en esa época. Claro, exactamente, como de otoño. Sin embargo, hay algunos árboles que tienen frutos maduros. Uno lo ve porque cuando visita el lugar encuentra frutos en el suelo, porque el árbol es bien alto, no es fácil verlos en el follaje, pero tú encuentras frutos en el suelo en bastantes otras épocas del año, algunos bastante más tardío, agosto, septiembre, noviembre, e incluso un poco antes también. Yo precisamente ayer estuve en terreno, mediados de marzo, y ya hay frutos en el suelo en algunos lugares. Uno también se da cuenta ahí que hay diferencias entre los árboles, producto de su genética. Hay algunos árboles que producen más frutos, hay otros árboles que producen más temprano, otros más tarde, etc. Eso es bien interesante, pero principalmente en la época de maduración es otoño. Tiene cierta cantidad antioxidante, no tan importante como el maqui, por ejemplo, en ese sentido no creo que fuese prudente pensar que sea un superfruto por el lado del antioxidante. Pero está poco estudiado todavía. Hay algunos estudios básicos, digamos preliminares, que hizo nuestro compañero Juan Pablo Martínez años atrás. Hasta donde sé no se publicó, pero él identificó la presencia de algunos azúcares que podrían ser quizá por el lado de la fructosa o los fructanos, que quizá por ese lado puede ser importante como una fuente no muy abundante en glucosa, ¿cierto? Pero falta, faltan más estudios porque no se ha hecho mucho en ese sentido. Ahí tenemos otro signo de interrogación respecto a sus cualidades nutritivas, nutricionales. Cae del árbol, pintó un amarillo y no cambia mucho en su color al menos y en su dureza los días posteriores. Se mantiene más o menos igual y después de varias semanas se empieza a deshidratar. Bueno, si está con humedad, se pudre. De hecho, a veces fermenta y eso también es algo interesante. En la literatura antigua mencionan por ahí que el keolis se usaba para hacer un brebaje. No dice nada más, pero probablemente era una bebida alcohólica. Seguramente algo como una chicha o una cosa así. Seguramente lo hacían los pueblos ancestrales. Pero no tenemos más antecedentes que eso. Así es, hacían su keble sour. Claro. Bueno, y hablando de bebidas alcohólicas, también hay por ahí algunas menciones de un enkeulado. Es decir, remojar estos frutos o la cáscara del fruto, que es la que tiene el sabor más fuerte, en aguardiente. Y queda un licor bien rico, bastante agradable. Cosas por hacer, entonces. Muchas. Muchísimas cosas. ¿Cómo ves tú la posibilidad de domesticación del keble y llevarlo a un plano comercial? No sé si también polinización cruzada, el tamaño de los árboles, un poco para pensar en una densidad de planta por hectárea, cosecha mecánica. ¿Cómo lo verías tú un posible desarrollo comercial en el keble en Chile? Sí, yo creo que es perfectamente posible. Hoy día tenemos una paleta de manejos y de tecnologías súper interesantes para las distintas especies que hay, frutícolas y de otro tipo. O sea, de todas maneras, uno puede pensar en desarrollar manejos y tecnologías para producir el keble. Pero yo creo que estamos todavía en una fase previa, en el sentido de que tenemos que dominar el cultivo, cómo hacer que este arbolito crezca y produzca. Tenemos este gran problema de que las plantas fácilmente mueren en los primeros años, no prosperan mucho, aparentemente por problemas de fitóstora en el suelo. Eso es algo que hay que solucionar sí o sí para poder avanzar en otras cosas, porque tenemos que lograr, digamos, sobrevivencia y crecimiento del árbol antes de pensar, creo yo, en desarrollar más manejos o tecnologías del cultivo. Eso hoy día yo creo que es un obstáculo y probablemente hay un crecimiento lento también del árbol en los primeros años. Sin embargo, yo he observado algunos arbolitos que florecen, estamos hablando de plantas sin injertarse, plantas de semilla, que florecen a los 10 años o 12 años ya pueden producir algunos frutos, que a lo mejor podría ser similar a un frutal cultivado, sembrado, una planta originada de una semilla. Técnicas de injerto no se han probado en esta especie, así que también a lo mejor por ahí hay una ventana de lograr una producción más precoz. Pero como digo, yo creo que estamos en una fase previa aún, es lento el desarrollo de este árbol, no es tan fácil como otras especies nativas, por ejemplo el maqui, que se propaga bastante bien y es una planta súper rústica que se da bien en muchos tipos de suelos, ¿cierto? La murta, la murtilla del sur, que también ha crecido bastante bien, el INEA ha registrado variedad, ¿cierto? Está ya bien encaminado esos dos cultivos. El caso del queble ha sido mucho más lento y creo que lo va a seguir siendo porque tenemos estos problemas de cultivo que requieren a lo mejor más tenacidad porque el árbol no está respondiendo tan fácil, tan rápido como uno quisiera. Sin embargo, yo creo que hay un potencial muy interesante porque, como digo, el fruto es bastante atractivo, tiene un buen tamaño, tiene toda esta cosa, todo este cuento, esta historia, ¿cierto? De que es endénico de Chile, único, que también creo yo que es un valor agregado para la especie, para el futuro. Necesita un suelo orgánico. Donde crece hay suelo orgánico en superficie, pero ya después, hacia abajo, en la cordillera de la costa, tú tienes un suelo granítico o incluso a veces de no muy buena calidad, con mucha piedra. Pero sí, yo creo que es importante para el queble una primera capita, por lo menos, de suelo bien orgánico, sí, donde las raicillas se puedan desarrollar. ¿Cómo es la distribución de las raíces? Hay una tesis que hizo nuestro colega Von Benevitz, que en paz descanse, que yo apoyé también ahí, con un alumno que estudió la presencia de micorvisa, fíjate, e hizo una pequeña, una primera mirada a cómo se distribuían las raíces. Y si mal no recuerdo, claro, las raíces están principalmente en superficie y ya rápidamente, en profundidad, empiezan a escasear. Al menos en su ambiente natural, que eso fue lo que estudió él algunos árboles en la costa, donde está creciendo en forma silvestre. Se puede hacer algo con la madera, está en peligro de extinción. Yo le estoy buscando, quizás, en la mañana, siempre el peligro de extinción se acaba cuando se encuentra un lado comercial y se puede empezar a propagar y difundir y meter plata en investigación para desarrollarlo. Entonces, por eso es importante ver si es que la madera, si es que el fruto se puede industrializar, si se puede llegar a un ámbito comercial, un poco bajo ese contexto. Sí, efectivamente hay menciones abundantes en la literatura que dicen que la madera era de muy buena calidad, o es de muy buena calidad, para construcción, para muebles, porque a parecer tenía, yo no la he visto, digamos, en muebles o procesar, pero a parecer tenía una veta muy bonita, rojiza. De hecho, todavía hay algunos viejos en el campo por ahí perdidos en los cerros que a lo mejor tienen alguna tabla por ahí de Keulia, pero no se usa hoy día porque hace ya mucho tiempo que el país protegió la especie, entonces la gente lo respeta, eso no daña el árbol. Pero hay referencia en la literatura, cierto que la madera es de muy buena calidad. De hecho, es muy probable que se haya utilizado también para construir embarcaciones. En la zona del Maule, en la costa, había varios astilleros en el siglo XIX donde se construían los famosos faluchos maulinos, que eran unas embarcaciones bien rústicas, donde se cargaban con trigo, con carbón, con pieles, y estos productos viajaban al Callao o incluso más allá, a California incluso, y no volvían estos faluchos maulinos, eran una especie como de embarcación desechable, si tú quieres, por eso eran rústicos, digamos, entonces los cargaban con productos, los mandaban para allá y no regresaban más. Y allá seguramente utilizaban la madera y qué sé yo. Y como los astilleros estaban en la costa del Maule, con toda probabilidad ocupaban la madera que estuviera ahí disponible, que si el queble tenía buena madera, también seguramente ocuparon más de algún queble para construir estos faluchos maulinos. En general entiendo yo que los árboles nativos crecen bastante más lento que el pino y el eucaliptus, y ese es un primer pero para la producción de madera nativa plantada, digamos, plantaciones con especies nativas, que las hay también, entiendo que hay algunas pocas, pero el país no ha avanzado mucho en eso porque no es un negocio de corto plazo, digamos, una cosa más bien de mediano o largo plazo, a pesar de que son maderas de muy buena calidad y que alcanzan precios, por supuesto, mucho más altos que el pino o que el eucalipto. Es una línea de desarrollo que yo creo que el país podría seguir, pero tenemos que desarrollar una mirada un poquito más de largo plazo para eso. ¿Cuál es el nombre científico? El nombre científico es bien extraño. Es Gomortega, Gomortega, que es el nombre que propuso Molina, la bate Molina. Gomortega es un nombre que inventaron unos botánicos españoles que estuvieron de visita en el país y colectaron muestras de Keule y se lo dedicaron a la persona que los apoyó financieramente en su expedición desde España, que era un caballero que se llamaba Gómez y Ortega. Ese era su nombre, un nombre compuesto, así como quien dice Ortega y Gasset. Gómez y Ortega se llamaba este caballero. Entonces, para dedicarle a él el género de este árbol, ellos fusionaron esas dos palabras y le pusieron Gomortega. Y mantuvieron el nombre que tenía el lineo, que era Keule, perdón, el nombre que tenía Molina, que era Keule escrito con K. Ahora, Keule es una palabra del Mapudungún, o sea, es una palabra original, digamos, que existía ya acá, porque obviamente los habitantes originales conocían esta especie y la aprovechaban con toda seguridad en la zona de Concepción, sobre todo que era la parte donde más había Keule y probablemente más población, también había más población humana. Ahora, nuestros pueblos originarios no tenían lenguaje escrito que ocuparan a menudo. Los Mapuches no tenían un registro escrito, por lo tanto, esas palabras del Mapudungún, que las recogieron los primeros visitantes europeos en distintos documentos, las escribieron con el alfabeto que se usaba en Europa, ¿cierto? Y lo escribieron con Q y, en algunos casos, con K. Pero el sonido es el mismo, eso es lo importante, digamos. El nombre puede ser escrito con Q o con K. Frecuentemente en la literatura lo encontramos con Q y, en algunos casos, menos frecuentemente, con K. Como hay varias historias alrededor de esta especie, son esos detalles que lo hacen más sabroso. Para mí me gusta mucho también tu pasión por el Keule que te llevó a meterte en tema ya paleontológico. Y escribiste un libro al respecto, o sea, al fondo, ¿cómo relacionaste ahí la prehistoria del Keule? Sí, eso es súper interesante. Mira, entre las particularidades de este árbol es que su fruto comestible es de gran tamaño. No nos imaginemos una sandía, imaginemos, digamos, un níspero, una cosa así. Es muy parecido a un níspero. Pero ese tamaño es bastante grande entre los frutos nativos, naturales, de nuestro país. Podríamos decir que es uno de los frutos más grandes de la flora nativa de Chile. Mire, si uno lo mira, este fruto desde el lado de la biología, de la ecología, las plantas tienen frutos con semillas, que es lo que a la planta le interesa producir y le interesa a la planta que estas semillas se dispersen, ¿cierto? Vayan, viajen a otros lugares para que la especie colonice nuevos sitios y se vaya dispersando, se vaya aumentando su superficie, ¿cierto? Su área de distribución. Pero el fruto del queble no tiene forma de dispersarse en forma natural hoy día, porque es un fruto muy grande, muy pesado, no se lo vaya al viento, ¿cierto? Y tampoco hay animales nativos lo suficientemente grandes como para comérselo y acarrear la semilla, ya sea en el estómago o, no sé, en la boca, en alguna parte. Años atrás, en un congreso, un biólogo bien connotado chileno, Ramiro Bustamante, me comentó que el queble y algunas otras plantas en Chile tenían frutos, me dijo, anacrónicos, es decir, como de otro tiempo. Y a mí me fascinó también esa idea del anacronismo. Y claro, hubo un biólogo norteamericano que trabajó muchos años en Costa Rica y que él observó algo parecido en muchos árboles allá, en muchas plantas de los ecosistemas centroamericanos. Y observó lo que, la idea de él básicamente es que había muchas plantas que presentaban ciertos caracteres, ciertas adaptaciones que aparentemente eran para animales de gran tamaño, para megafauna. Por ejemplo, espinas grandes o estos frutos grandes, que ningún animal moderno se los comía. Él observó también que, por ejemplo, el ganado se comía los frutos o las semillas de estos árboles, pero no los animales nativos, porque no había animales nativos grandes, no hay, digamos, ahora. Entonces, él dijo, bueno, pero en América, hace 10 o 12 mil años atrás, habían estos animales grandes y se extinguieron al final de las últimas glaciaciones. Y ahí viene la parte paleontológica o, digamos, paleobiológica que dices tú. Estos animales, esta megafauna que existía en Sudamérica, se extinguió a fines de la última glaciación. No se sabe bien por qué, pero las dos causas principales que se discuten hoy en día son por el cambio climático que hubo, porque el clima era frío y húmedo y se volvió más árido, más cálido. Y eso fue, por supuesto, un desafío para las especies que habían allí. Y el otro es porque también el ser humano en ese momento empezó a establecerse en Sudamérica, más o menos en esa misma época. Entonces, también nos podemos echar la culpa nosotros mismos, digamos, de que probablemente cazamos algunos de esos animales. De hecho, sabemos que sí, que los cazaban. Y posiblemente también algunos otros cambios del ambiente que hayan generado finalmente la extinción de esta megafauna. Entonces, lo que este biólogo norteamericano sugería era que, producto de la desaparición de estos animales, estas plantas se quedaron sin forma de dispersión de su semilla. Pero eso no significó que la planta desapareciera inmediatamente, sino que todavía quedaban allí esas plantas, aunque sin mucha posibilidad de ser dispersadas. Entonces, esta idea aplicada o pensada, analizada para el caso del Kewle, funciona igual de bien. En el sentido de que, si tú piensas que aquí en Chile se han encontrado restos paleontológicos, ¿cierto?, de huesos de grandes animales, por ejemplo, bonfoterios, que eran parecidos a los elefantes, ¿cierto?, perdón, a los mastodontes. Se han encontrado milodones también, ¿cierto?, en el sur y también en algunas partes del centro del país. Se han encontrado restos de ciervos de tamaño más grande que el huemul. El mismo huemul también estaba repartido en un área mucho mayor del país de lo que lo tenemos hoy día. Había también Macraukenia, que era un camélido de grandes dimensiones, paleolama, etcétera. Habían muchos animales grandes, de gran tamaño, y que probablemente, o ya podríamos considerar casi con seguridad, estos animales comían estos frutos, no solo el del Kewle, sino que de otras plantas también. Y de esa manera, en su estómago, ¿cierto?, transportaban las semillas que luego dejaban en otros lugares. Cuando estos animales desaparecieron, el Kewle y estas otras plantas se quedaron sin forma de dispersión y han ido quedando más acotadas, ¿cierto?, en el espacio, en la superficie del país, y por lo tanto, las encontramos en sitios un poco más específicos, posiblemente por esto. Esta puede ser una de las causas de por qué estas especies ocupan distribuciones geográficas muy restringidas. Cuéntanos del libro, ¿es escrito un libro maravilloso? Bueno, es un libro de niños, para niños de, qué sé yo, cuatro a nueve años o diez años, quizás, para niños pequeños. Y esto partió un poco por la experiencia que yo tuve como padre, ¿cierto?, de leerle cuentos a mi hijo, que me gustaba algunas noches poder leerles cuentos, y me daba cuenta que ellos, si uno lo lee, digamos, con ganas, chiquillos se metían en la historia y era un recurso súper fuerte, súper potente, no solo para establecer un vínculo, un momento en que uno disfrutaba con su hijo, sino también porque tenía un poder de educación también para ellos, o de su gestión para que se imaginen cosas, ¿eh? Se les abren un poquito los ojos al mundo también, a través de los cuentos, aunque sean fantasías. Bueno, entonces, a veces también le contaba algunas historias que yo iba inventando, un poco mirando cómo eran estos cuentos de los niños. Y de repente empecé también a inventar una historia ligada a esto que yo hacía, a la parte científica que me gusta a mí, del Keule, de estos animales, ¿cierto?, esta megafauna que se comía en estos frutos del Keule. Apareció esta idea de Trun, el gonfoterio. El gonfoterio eran estos animales, esta megafauna parecida a los elefantes, que ocupaban todo Chile Central y sur de Chile, y que muy probablemente se comían estos frutos de Keule y de otras plantas de esa época. Entonces, le puse Trun, entre paréntesis, porque el Trun es el nombre de una planta, la gente de la cordillera la conoce súper bien, que se pega en el pelaje de los animales, o cuando uno camina se le pega en las mangas de los pantalones, o a veces en los cordones, en los zapatos. Entonces, es una planta que también está adaptada para ser dispersada por animales, pero no porque el animal se la coma, sino porque se cuelga del pelaje del animal. Entonces, bueno, Trun, el gonfoterio, es un animalito, ¿cierto?, ambientado totalmente en esa época, hace 10 o 12 mil años atrás, en Chile. Se dan algunas pistas de cómo era el lugar, ¿cierto?, se habla de la cordillera de la costa, el mar, alguna de las especies, el Keule, otras plantas que había en ese momento, cómo se comportaban estos gonfoterios, muy parecido a cómo se comportan hoy día los elefantes modernos, ¿cierto? Y, bueno, una historia simple, entretenida para los niños. Esa es un poco la idea. Y este fue un proyecto que, además, desarrollamos con una artista maulina de Talca, Luz María Gutiérrez, que es una pintora de acuarela maravillosa, tiene unas obras muy lindas, que tiene, además, experiencia en edición de libros. Y presentamos un proyecto al Fondo del Ministerio de la Cultura y las Artes para creación del libro infantil, en esa línea. Entonces, el Ministerio de la Cultura apoyó esta iniciativa, desarrollamos este proyecto con Luz María, y quedó muy bonito el libro, la verdad, muy bonito. Después de la creación, hemos trabajado con el proyecto que yo mencionaba en un momento del GEF, que se llama, que son platas de FAO, y que está ejecutando la Ceremi del Medio Ambiente en la región del Bío Bío. Ellos están trabajando con Kevle y, como parte de sus actividades, tienen actividades de educación ambiental con la comunidad. Entonces, les gustó esta idea del cuento para apoyar esas actividades de educación ambiental, y se financió una cierta cantidad de libros que ellos han ido repartiendo en distintas escuelas y distintas personas. Entonces, por ahí el libro se materializó. Así que, bueno, y ha tenido súper buena recepción, he escuchado muy buenos comentarios, y la verdad es que estoy súper contento, porque además es una herramienta que a mí me parece súper importante de poder comunicarle a los niños lo bonito y lo importante, que es no solo el medio ambiente en general, que hoy día los chiquillos lo saben, los niños lo saben súper bien, mejor que nosotros, sino también de traerles un poquito nuestra naturaleza en particular, y en este caso del cuento de Truna del Confoterio, un poco de nuestra historia también, de cómo era nuestra naturaleza hace 10.000 años atrás. Y se mencionan también algunos animales que todavía encontramos hoy día, por ejemplo, el pájaro carpintero, que es un habitante destacado en nuestros bosques, ¿cierto?, cuando uno va de vacaciones al sur, lo puede ver, y es súper llamativo para los niños también. Está mencionado, por ejemplo, también en el cuento allí, así que también tiene una conexión con la actualidad. Felicitaciones por esta obra, que es maravillosa. ¿Dónde se puede conseguir? Mira, lamentablemente no está aún en librerías, espero que pueda llegar, pero por el momento yo puedo disponer de algunos ejemplares a la venta, así que me pueden escribir a mí, puede ser al Facebook, diego.muñoz.concha, o al correo electrónico diegoqueule.com, queule con K, y ahí podemos coordinar. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Tal vez enfatizar, nosotros en Chile somos un país súper abierto a la economía mundial, hoy día nuestra agricultura está, depende de eso, ¿cierto?, de cuán bien conectados estamos con el mundo para venderles los alimentos que nosotros producimos, los productos agrícolas, pero además nuestro país tiene una riqueza natural y biodiversidad que es muy única también en el mundo. De hecho tenemos características de isla, somos como una isla en términos de biodiversidad, y es porque estamos aislados con un desierto al norte, con la cordillera al este, ¿cierto?, con el océano al oeste. Y en esta biodiversidad tenemos muchas plantas que tienen usos interesantes, no solo el queule o la murta o el maqui, ¿cierto?, pueden haber otras cosas más. Nosotros como país, nosotros podemos desarrollar esas plantas, usarlas de manera sustentable, por supuesto, ¿cierto?, pero son oportunidades que están ahí, latentes, que nosotros podemos utilizar como país. Pero creo yo que para eso tenemos que desarrollar algunas estrategias un poquito más de largo plazo, porque hay trabajos que no son tan rápidos, no son de corto plazo, entonces hay que hacer probablemente allí una amalgama entre la industria, los productores, pero también las instituciones de gobierno o privada, ¿cierto?, universidades, institutos de investigación, hay que, creo yo, tratar de coordinar y tener una mirada más de largo plazo, que nos va a poder permitir desarrollar cosas nuevas, así como los neozelandeses desarrollaron el kiwi, nosotros podríamos desarrollar hoy día el maqui, la murtilla, quizás mañana el queule u otras cosas más, porque hay muchas plantas que tienen potenciales en nuestro país. Así es, sabias palabras. Bueno, Diego, quiero agradecer tu tiempo, espero que nos veamos en nuestra cápsula, conversando quizás de otras especies, muy entretenido, muy interesante, y te agradezco tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Gabriel, ha sido súper interesante conversar. Oye, felicitaciones, Diego, impresionante cómo manejas y dominas todo el entorno de un tema que te gusta, el keule, o sea, por los detalles, hasta de los barcos que se apagaban a California, son varias historias que están alrededor y que en fondo denotan que hay un interés y un involucramiento importante, en fondo, y una pasión ahí, es decir, súper inspirador. Súper bien. Muchas gracias, qué bueno. Ya estimado, un gusto. Ya, pues Gabriel, igualmente, súper buena conversar contigo, que te vaya súper bien, hablamos cualquier cosa. Nos vemos, cuídate. Chao, 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 chao.